Un campielo solitario Madrugati innamorai Tre Colombi indormensai Un jardin in mezzo al acqua Io del squero a santo caso Toc un giorno tot a un vaso E desia mia La ceseta che se specia Contro l'acqua d'un canal E la luce d'un farà Una gondola che piangla Sola una sota corrente Sola una sota corrente Sola una sota corrente Sola una sota corrente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!